Oye, eso se requinto loco otra vez Porque yo te quiero, lady, eres tú mi gran amor No me llevo conmigo, mami, por donde quiera que yo voy Porque yo te quiero, lady, eres tú mi gran amor Dios bendiga para siempre, mami, el fruto de nuestro amor Lady, lady, te quiero amar, lady, lady, te quiero besar Lady, lady, te quiero amar